Hola amigos y amigas de la ciencia, hoy en Ciencia con Ciencia les voy a estar hablando un poquito acerca de dos plantas medicinales que se confunden bastante, pero hoy te voy a ayudar mucho acerca de ellas. Son la cola de caballo y el pinco-pinco, así que prepárate porque ahora comienza Ciencia con Ciencia. Así es amigos y amigas de la ciencia, hoy te voy a estar hablando justamente de esas dos plantas. Estamos hablando del Equisetum, que va a tener dos especies en Bolivia que se van a confundir justamente con Efedra Americana, que es el pinco-pinco. Pero antes de que empecemos a hablar de ellas, déjame contarte un poquito acerca de la medicina tradicional de los Andes. Pues sabemos que la cordillera andina va a traspasar desde Venezuela hasta lo que va a ser el final de Argentina y de Chile, ocupando casi todo el territorio de manera ininterrumpida y bifurcándose en algunos puntos justamente como pasa en Bolivia. Dando así que los Andes centrales van a tener una medicina ancestral tradicional que va a constar de más de 590 tipos y especies diferentes de plantas, los cuales se van a utilizar para tratar diferentes tipos de males, enfermedades e incluso dolores musculares. Estas plantas han sido seleccionadas a lo largo durante todo el tiempo del desarrollo del hombre andino, en todo lo que va a ser Sudamérica y todo esto va a estar siempre relacionado con la cordillera de los Andes, ya que esos climas tan variados que van a estar cerca de la cordillera van a dar esta enorme cantidad de plantas. Y justamente esta medicina tradicional hoy en día sigue siendo parte fundamental del desarrollo de nuestra sociedad. ¿Quién no ha tomado un matecito de coca, un matecito de manzanilla, quién no ha tomado un matecito de anís o se ha preparado alguna pomada justamente con estas plantas, como por ejemplo la pomada de molle para contracturas musculares? Sin duda alguna todo este conocimiento ha sido fundamental para el desarrollo de lo que tenemos hoy en día. Pero este tipo de medicina también puede llegar a tener complicaciones. ¿Por qué? Porque si ustedes ven esta imagen, ¿qué creen que es? Muchas personas van a confundir esto con cola de caballo y lo que ustedes están viendo se llama efedra americana o pincopinco. Justamente va a ser una gimnosperma que va a ser de forma arbustiva, no va a tener hojas y se va a parecer muchísimo al equicétum, es decir, a la cola de caballo. Ambas son plantas medicinales, tanto la cola de caballo como la efedra. Sin embargo, estas van a utilizarse para tratar cosas diferentes. Pero para hablarles acerca de eso, lo mejor que puedo hacer es tratar de conseguir justamente estas plantas en un mercado muy conocido en la ciudad de La Paz. Así que acompáñame. ¡Gracias! 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 Bueno amigos y amigas de la ciencia, ya hemos vuelto justamente del mercado de las brujas. Ya saben, esa parte en la ciudad de La Paz entre la calle Linares, la calle Santa Cruz, la calle Zagárnaga y algo de la calle Illampo. Si estás en la ciudad de La Paz ya sabes a lo que me refiero, si no, eso es una zona muy cercana al centro de nuestra ciudad que justamente va a tener un montón de puestos donde se van a vender diferentes tipos de plantas justamente para medicina, es decir, herbolaria, por así decirlo. Ahí me han vendido justamente cola de caballo o lo que ellos llaman cola de caballo. En un momentito más la vamos a ver, pero déjame contarte un poquito más acerca de estas dos plantitas. Bueno, entonces lo que se conoce como cola de caballo en realidad va a tener el nombre de género de X-Setum. Este va a pertenecer a la división Tridófita, es decir, que es un helecho y justamente las dos especies que van a tener una similitud muy grande con Efedra americana que va a ser una Gimnosperma, van a ser X-Setum bogotense y X-Setum giganteum. ¿Por qué? Justamente porque estas van a encontrarse en diferentes estratos, siempre en lugares muy húmedos y X-Setum giganteum va a llegar hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Mientras que el X-Setum bogotense va a estar un poco más abajo, siempre en zonas asociadas con una buena cantidad de humedad. Estas dos plantas generalmente se van a utilizar gracias a sus propiedades diuréticas y antiinflamatorias para tratar, como ya hemos dicho, afecciones generalmente relacionadas con el sistema renal, ya que van a ayudar a relajar estos lugares y mejorar justamente la función de este sistema. Sin embargo, este uso excesivo de estas plantas, si es que las utilizan como tratamiento obviamente, van a hacer que puedan ocultar problemas más graves a la salud. Es decir, no pueden ser tomadas como un tratamiento serio para aliviar dolores, ya sea del riñón, ya sea del hígado o del sistema renal. ¿Por qué? Porque sin duda alguna pueden estar ocultando algo que a la larga puede llegar a ser grave. Puede ser parte del tratamiento, puede ser un apoyo, puede ayudarte a sentir mejor, sin duda alguna. Son plantas medicinales que siempre tienen que tratar de consumirlas con moderación y también lo más frescas posibles para evitar cualquier tipo de problema. X-Setum bogotense en realidad va a ser un arbusto que va a crecer hasta unos 50 centímetros de alto, se va a expandir por lo menos por unos 2 metros y medio. Inclusive puede llegar a superar el metro de alto, teniendo esos típicos tallos bien erectos hacia arriba y unas hojas muy muy reducidas acompañadas de un estróbilo, que es justamente la parte reproductiva de esta planta. X-Setum giganteum es muy similar, solamente que suele ser mucho más grande. Y como ya hemos dicho, se va a distribuir en zonas también mucho, mucho más altas. Esta cola de caballo, este X-Setum, de hecho va a ser muchas veces confundido con lo que va a ser efedra americana, que no va a ser de la división teridófita, va a ser de hecho de la división genitófita. Es decir, que va a ser una gimnosperma y va a tener características muy muy similares. Va a ser un arbusto que va a tener una presencia, principalmente en zonas áridas, va a tener tamaños que pueden superar el metro de altura y van a encontrarse siempre con los tallos bien erectos hacia arriba. Solamente que en este caso no van a tener esos estróbilos a los lados. No van a tener una parte reproductiva saliendo de un costado, sino que el mismo arbusto que por si acaso son dioicos, y que quiere decir esto de dioico, quiere decir que van a tener ambos sexos. Es decir, que en plantas, en algunas de ellas, también vamos a tener sexos. Va a haber plantas machos y plantas hembras. Y en este caso, en el efedra americano o el pincopinco, va a existir esto. Van a tener pequeños cuerpos reproductivos, como con los femeninos y con los masculinos, por así decirlo. Los femeninos van a ser de una coloración anaranjada, rojiza, bastante pequeños, de hasta medio centímetro, tal vez un poquito más. Y los masculinos van a ser también de un color amarillento por el polen que estos tienen. ¿Listo? Esa va a ser la diferencia principal de estas dos plantas, aparte de que unas van a estar en zonas más húmedas, es decir, los equisetos, unas colas de caballo originales, y los pincopinco, que son muy similares, van a estar en zonas mucho más áridas. Y de hecho, las 69 especies que existen en el mundo van a encontrarse siempre en zonas áridas. Entonces, ¿qué es lo que hemos traído del mercado de las brujas? Pues, lo que se conoce como cola de caballo. Y se los voy a mostrar aquí. Como pueden observar, esta es la parte de un amarro, un amarro que solamente cuesta dos bolivianos, y en este caso, sí nos han vendido la cola de caballo original, es decir, son ejemplares de equisetum. ¿Cómo sé que son ejemplares de equisetum? Primeramente, por los internudos y por la división, justamente, de lo que van a ser las ramitas, ¿no? Ustedes se preguntarán por qué tienen esta forma, como si sus hojas no sirvieran, porque en realidad no tienen una fusión fotosintética, como en Efedra. También, ambas plantas van a compartir de que estos tallos van a ser los fotosintéticos, pues, es decir, que la fotosíntesis y la energía se va a producir justamente en los tallitos. Vamos a agarrar solamente una ramita. Esta de aquí es la cola de caballo original. Generalmente van a sacar solamente la parte vegetativa. No va a haber el estróbilo, es muy raro que saquen junto al estróbilo. Sin embargo, en otros equisetum, que también pueden llegar a sacar, pueden sacarlo con el estróbilo. ¿Listo? Este amarrito es el que generalmente se lo va a ver, es el que tienen que tratar de consumir. Para tratamiento, por así decirlo, o para aliviar algún mal. No consuma excesivo, como ya les he dicho hace rato. ¿Por qué buscar estos que están frescos? Primeramente, por eso, porque están frescos. Y segundo, porque a veces los preparados ya vienen confundidos con lo que va a ser Efedra americana. ¿Y qué pasa con Efedra americana? O PINCO PINCO. Aunque yo le voy a decir Efedra por el resto del video. Efedra había empezado a florecer y a diversificarse en el oligoceno tardío. Hasta hoy en día tener unas 69 especies distribuidas en zonas áridas de hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Justamente como pasa en la zona de los Andes, generalmente en zonas áridas. Estas plantas, es decir, el PINCO PINCO, habrían sido extremadamente importantes. No solamente cuando hablamos de medicina tradicional, sino también para dilucidar un poquito de lo que va a ser la evolución de las plantas. ¿Por qué? Porque van a ser primas de lo que van a ser las PINACIAS, es decir, de los PINOS. Ya que se puede ver que ambas van a tener estructuras muy similares de dispersión de semillas. Van a tener CONOS. Como ya les he mostrado, los CONOS en PINCO PINCO van a ser esos ROJITOS. Que generalmente nosotros podríamos llegar a confundir con FRUTOS, pero no son FRUTOS. Y las PINACIAS, es decir, los PINOS van a tener los CONOS también, que van a ser una estrategia similar para la dispersión de sus semillas. Y es por eso que se cree que también había existido una evolución convergente con lo que va a ser XETUM. En cuanto a XETUM, es todo lo contrario. De esta van a existir un montón de registros fósiles. Y anteriormente se creía que se había dado el origen de estas plantas en la parte del hemisferio sur. Ya que XETUM GIGANTEUM tendría muchas similitudes con lo que van a ser los registros fósiles. Sin embargo, también estudios moleculares han logrado dar luz a la historia evolutiva de estas plantas. Haciendo que XETUM en realidad haya sido originada en lo que va a ser el hemisferio norte. Y poco a poco ir conquistando todos los otros lugares en la parte del sur. Es decir, que habrían empezado en Norteamérica, por así decirlo. Y luego terminar en lo que es Sudamérica. Pero XETUM también tiene algo muy muy interesante. Esta planta ha reducido su vascularización. Es decir, que no tiene tantos canales para poder hacer circular el agua, por así decirlo. Ya así de manera muy sencillita. ¿Cómo? Ya que esta habría tenido la capacidad de duplicar todo su genoma. Es decir, todo su ADN varias veces. Para poder sobrevivir a distintos medios. A distintas formas. A distintas catástrofes, por así decirlo. Del ecosistema. Es decir, para sobrevivir a distintos tipos de ambientes. En palabras más simples. Esto le habría ayudado a sobrevivir. ¿Y a sobrevivir qué? La extinción de los dinosaurios. Hace 65 millones de años. Esta planta habría logrado duplicar nuevamente su genoma. Y poder sobrevivir a este evento catastrófico. Reduciendo la vascularización. Y empezando una vez más una gran historia. Evolutiva. ¿Por qué? Porque gracias a eso ha sobrevivido a los climas complicados. Que vinieron después de la caída del meteorito. Después diversificándose. Hasta tener todas las especies de quicetún que tenemos hoy en día. Entonces, ¿qué podemos concluir acerca de esto? Es que justamente estas dos plantas habrían tenido justamente esta evolución convergente. Ya que Efedra había podido activar genes ortólogos. Es decir, genes que le dan la forma, por así decirlo. Ya que este va a ser un clado monofilético. ¿Qué quiere decir eso en palabras bien simplecitas? Quiere decir que Efedra americana y Equicetum van a tener en algún punto un ancestro en común. El cual tenía características similares a ambas. De los cuales poco a poco se han ido derivando muchas más plantas. Entre las que van a estar las Teridófitas. Es decir, los helechos. Y los que van a estar las coníferas genitales. Donde en genitales vamos a tener a Efedra. Justamente Efedra había logrado activar estos genes. Para darse esta forma. Para reducir la vascularización. Parecerse a Equicetum. Para poder sobrevivir a las condiciones áridas y semiáridas. De donde este va a provenir en general. Pero para terminar ya con el videíto. Vamos a sacar nuevamente nuestro Equicetum. Nuestra cola de caballo. Como pueden ver. Ya saben por qué le dicen cola de caballo. Porque va a tener esa forma. Va a ser una planta medicinal. Que se ha utilizado durante mucho. Pero mucho tiempo. En lo que va a ser los Andes. Va a ayudar en el tratamiento. De sistemas. Renales principalmente. Gracias a sus capacidades. Diuréticas y antiinflamatorias. Sin embargo. Una vez más. Esto no es un tratamiento completo. Si están mal. Se sienten mal. Es mejor que vayan a un médico primero. Para poder recibir un tratamiento adecuado. Las hierbas medicinales son útiles. Pero nos pueden estar ayudando a ocultar problemas peores. Y eso puede hacer que nuestra salud se deteriore. Es muy importante que consulten con personas que saben. En mi caso yo he tenido. Gracias a una gran docente. Justamente. La facilidad de reconocer estas plantas. Y justamente ahora ya sé cuáles tengo que comprar y cuáles no. Recuerden comprar siempre frescas. Recuerden respetarlas. Si las ven en el ecosistema. Justamente yo tuve la suerte de encontrar una en camino. A la laguna escondida. Y en ese video. Yo pude encontrarla al lado del camino alquicétum. Con sus estróbilos. Es decir con su parte reproductiva. Respeten menos cuando las vean ahí. No las saquen. No las estén arrancando todas. Tengan mucho cuidado. Son plantas también importantes para el ecosistema. Y en cuanto a lo que va a ser efedra americana. Recuerden también que esta planta va a estar en zonas áridas. Si es que encuentran efedra en un lugar seco. O decir encuentran cola de caballo. Por así decirlo. En un lugar seco. Sospechen. ¿Por qué? Porque puede llegar a ser efedra. Y puede llegar a producirte problemas. Lo mejor que pueden hacer es buscar. Si tiene como unas pequeñas bolitas globulosas. De color rojo o naranjado. Que van a ser justamente los conos femeninos. O si van a tener unas partes también parecidas a una flor. Que no son flores. Son conos masculinos. De color amarillento. Y justamente van a saber que es efedra americana. Y no se van a confundir con la cola de caballo. Es muy importante no confundirlas. Porque aparte de eso. Efedra puede llegar a ser contraproducente. A la hora de tratar el sistema renal. Ya que en realidad pinko-pinko o efedra. Está hecha más para afecciones. Que van a ser del sistema respiratorio. Es decir. Que puede llegar a afectar en cierta manera. A lo que va a ser el sistema renal. Si es que se la consume. De manera inadecuada o en exceso. ¿Listo? Si es que están buscando tratarse eso. Pues si consumen efedra o pinko-pinko. Pues les va a ir mal. Espero que este video les haya gustado amigos y amigas de la ciencia. Ha sido de un pequeño trabajo de investigación que he podido realizar. Y me parecía muy importante compartirlo con todos ustedes. Para que no estén confundiendo las plantas. Y nos estén tratando de manera inadecuada. Recuerden. La medicina natural es sin duda alguna fundamental para todos nosotros. Sigan tomándose matecitos. Sigan preparándose pomadas. Sin embargo. Háganlo con mucho cuidado. Y siempre consultando a las personas que saben. No reemplacen tratamientos medicinales enteros. Por tomar plantas. Es mejor que vean siempre a su médico primero. ¿Listo? Espero que este video les haya gustado una vez más. Si es así deja tu like. Suscríbete. Nos vemos la siguiente semana para más ciencia. Que ya se vienen las charlas también en YouTube. Adiós. 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 Adiós.